Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carolina, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de esta espectacular bitácora de viajes a la Antártida. Este fue el último libro que leí el año pasado y fue uno de mis favoritos y tenía muchas ganas de hablarles de él, así que comencemos. Hielo es el título de esta bitácora, escrita por Ángela Posada Swafford, una periodista científica colombiana que ha tenido una innumerable cantidad de aventuras de este tipo, o sea, aventuras científicas en lugares muy extremos y a partir de ahí ella escribe sus artículos de prensa, sus reportes y algunos libros. Esta bitácora recoge las seis veces que ha estado en la Antártida, en el continente helado, que es este acá, al sur del planeta, y una de esas veces ha estado en el polo surgeográfico que sería todo el centro, todo el sur del planeta Tierra que ya está descaradamente tapado y ese es un lugar al que es tremendamente difícil acceder y aunque la logística ya está muy bien diseñada para acceder y para mantenerse allá, sigue siendo pues todo un reto estar en ese lugar. Se nota que este viaje partió la vida de Ángela en dos, era como el viaje de sus sueños, desde que estaba pequeña quería ir y además estuvo durante ocho años tocando las puertas de la National Science Foundation para convencerlos de que era una buena idea llevar a una periodista hispanohablante para que reportara todo lo que estaba pasando allí y todas las investigaciones y con los dineros públicos. Y al fin pues pudo ir por primera vez en el 2005, aquí vemos como las fechas y qué pasó en cada expedición, 2005, 2009, 2014 que fue la primera expedición científica colombiana, 2016 la tercera colombiana, 2017 y 2018. Es un libro muy bonito, es como leer una mezcla entre revista y diario porque está lleno de fotos, frases, pensamientos, estampillas y también de mucha información súper ñoña y súper impresionante sobre este lugar helado. Además la edición está muy cuidada, podemos ver las imágenes a todo color, tenemos todo súper organizado, es muy fácil de leer, la letra es grande, el papel es súper grueso, entonces es un libro que va a durar muchísimo tiempo. Aparte de que lo hacen lucir como si fuera un libro que estuviera viejo y que estuviera muy gastado, que es un detalle que me gustó mucho, que parece más que fue un libro bitácora que estuvo por allá sufriendo en estos climas. Este es un libro que despierta mucho la curiosidad porque a cada rato Ángela está soltando datos muy buenos de este lugar y de cómo es llegar al lugar, además nos habla de cómo se afecta nuestro cuerpo mental y físicamente. Mentalmente es un lugar muy difícil, hay que hacer una prueba psicológica bastante larga y exigente y bueno, es muy fácil enloquecer en un lugar que puede llegar a ser tan monótono, nos explican que hay días que hay una niebla constante y lo describen como estar en un vaso de leche, no hay nada, no hay ningún estímulo visual del cambio de paisaje, entonces se puede volver una carga mental difícil en ese aspecto. Y en segundo lugar, físicamente también es muy exigente, primero por el frío, tienen que comer como 4000 calorías, tienen que usar una ropa súper especial y además el continente es muy alto, está como a unos 4000 metros más o menos, entonces pues puede dar un poco de soroche, hay poco oxígeno allá. Y otra cosa muy interesante es que, digamos, para mantener el ánimo, para mantener el corazón calientico, le prestan mucha importancia a la comida. Quieren que sea de muy buena calidad y quieren que sea deliciosa. E incluso los chefs tienen que aprenderse las recetas típicas o favoritas de los países, de las personas que están visitándolos, para, digamos, como darles ese ambiente de hogar. Uno de los datos que más me impresionó y que más me gustó es que ella nos explica que la Antártida es como un tazón al revés, es como una montañita así. Entonces, digamos que neva en el continente y el continente se va vaciando, entonces ella nos explica como mudar de piel. Entonces, toda esta nieve va cayendo hacia los bordes del continente, se forman los glaciares y en los bordes están estas placas que evitan que, digamos, el continente se caiga a pedazos, sino que va siendo algo más progresivo y de vez en cuando se parten estos pedazos de hielo muy, muy grandes, que son los icebergs, y pues quedan a la deriva por ahí en el océano. Y pues resulta que en el polo surgeográfico tienen como un marcador que marca este punto tan especial y resulta que cada año lo tienen que reubicar porque el continente se mueve, se desliza hasta unos 10 metros al año. Y pues bueno, por eso también les digo que la logística para estar justo en el polo sur es tan compleja, tienen que usar toda esta ropa especial, comer un montón y no solo eso, o sea, las personas que están allá, hay carpinteros, chefs, fotógrafos, científicos, hay de todo, personas que para construir estas estructuras y pues bueno, mantenerlos allá no es nada fácil, también necesitan la calefacción y una seguridad informática muy grande porque ya los hackearon una vez y los estaban amenazando con quitarles la calefacción. Entonces ya se podrán imaginar todo lo que hay que hacer para estar en este lugar. La pregunta es ¿por qué tanta cosa para estar en ese lugar? Y es que resulta que la Antártida es un continente que ha sido explorado por la ciencia. No hay otra razón para ir allá. Y este continente tiene muchísimo que ofrecer en cuanto a biología y también en cuanto a astronomía. Se hace mucha investigación allá. Allá hay seis meses de invierno y seis meses de verano, es decir, seis meses de luz del día continua y seis meses de noche continua. Hay muy poquitas personas que pueden estar allá durante un invierno y pues resistirlo. Entonces es toda una inmersión leer este libro. En una de las conferencias que vi, Ángela explicó que esta era una plumita de pingüino y esto que hay aquí es un musgo que crece alrededor del continente, pero es preocupante porque está creciendo mucho y crece así por el calentamiento global. Entonces otra cosa que pasa en este libro es que Ángela nos convence de la importancia que tiene este lugar para el planeta. Lo llaman también como el termómetro del planeta y aún tiene mucho para ofrecernos, no solo en la ciencia, sino en cuanto al sustento del planeta y es más importante de lo que creemos. Para mí esa fue la primera vez que leía algo así. Yo no tenía ni idea de nada de lo que pasaba en ese continente. Pues bueno, yo veía documentales y veía las ballenas y los pingüinos, pero nada más. En verdad que es todo un mundo. Es fascinante pensar cómo el lugar más aislado, uno de los lugares más difíciles, está justo aquí en el planeta Tierra porque lo han comparado con la luna y a veces es un lugar más complejo que la luna. Entonces es fascinante este lugar. Como les digo también en las conferencias que Ángela dio al respecto, se las voy a dejar en la descripción de este video para que vayan y las miren y puedan enterarse un poquito de todo esto si les gusta. Y pues este es un libro que abre los ojos en ese aspecto científico y ambiental y se los recomiendo con mucho entusiasmo. De verdad que me encantó. Aparte de que me encanta el trabajo que hace Ángela, creo que es una excelente escritora y divulgadora y agradezco mucho su labor. Me encanta que nos traiga todas estas historias, todo este ambiente científico que a veces está tan lejano y es tan difícil de entender para casi todos, pero aquí con sus palabras, con su experiencia sobre todo podemos como sentirnos allá y entender y valorar un poquito más todo lo que la ciencia tiene para darnos. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias a este libro creo que voy a seguir leyendo más cosas sobre este continente. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Pueden escribir en los comentarios qué opinan de esos libros o qué otros libros recomiendan sobre como exploración y expediciones. La verdad me encantaría saber de más libros así. Y pues bueno, nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!